Bueno chicos, bienvenidos al simulacro en caso de sismos del Instituto Monseñor Rafael Ángel Reyes. Aquí tenemos a todos los estudiantes afuera, ubicados en áreas seguras. Casi seguras. Casi seguras pues. Que la verga malito maricón. Para evitar riesgos en caso de un... Va a salir liso. En caso de un sismo. Vamos a seguir. Vemos como se sitúan los estudiantes en áreas seguras. En que algunos buscan áreas no tan seguras como los árboles. Bueno chicos, esto es todo. Sobre el simulacro en caso de sismo del Instituto Monseñor Rafael Ángel Reyes.